hoy se sube el vídeo de valkyria como ya he dicho mañana no pero pasado ya tenéis doble vídeo de nuevo para el vídeo de de la de la poca noob vale título jugadando con valky cuando sepa escribir me avisa señor álvaro has visto el vídeo de botinaco de álvaro no lo ha subido he salido yo capaz que no verdad no creo sales tú salgo yo en serio sale mi botinaco hace 23 horas que estaba yo en la mierda no joda que lo vemos que lo vemos te lo juro que cojones salgo yo álvaro porque me lo has dicho si no no tiene ni puta idea te lo juro te permito que digas una vez más valkys y que no te gustan una una y botinaco de la semana sabéis que vamos a ver los ataques más lamentables de toda la semana de entre los que me enviáis y también los mejores botinacos en este caso el mejor botín para cada nivel de ayuntamiento para el nivel de ayuntamiento hostias claro entonces yo yo claro entonces salgo en el de 15 claro obviamente hostia de locos bueno chicos empezamos con los fails y en este caso nos vamos a ayuntamiento nivel 11 sale el último salgo el último directamente lo vemos a ver lo que quiero ver los botinacos de cada uno porque creo así si tienen si tienen más no 1.600 1.600 1.600 y 1.600.000 eh 1.900 o sea 1.900.000 es que digo 1.900.000 porque es más fácil de decirlo aunque no me entendáis vale 1.900.000 eh poca broma eh poca broma 1.900.000 para robar de cada recurso vamos con ayuntamiento nivel 14 vale aquí la aldea ya veis que además 1.900.000 1.900.000 yo eh y 13.000 de oscuro iba buscando oscuro eh con valkyx tío nos vamos a ayuntamiento nivel 15 millón 200.000 que hay disponibles seguro que aquí no me nombra una repetición un poquito más le vale que me nombre eh vamos a ver porque aquí eh bueno está lanzando primero algunos magos porque dice que hay muchos recursos no voy a dejarlo ahí efectivamente además viene con valkyrias las que reutilizar y fíjate está con valkyrias las que reutilizar y dice no no albro la llevo ahí porque bueno simplemente me gusta llevar pelirroja en mi equipo ¿sabes? para que animen le pongo unos pompones y hacen dame una A dame una Z por favor condicionando completamente su ataque a tirar las unidades la reina y demás donde hay minas donde hay recolectores donde más digamos puede robar bueno técnicamente no lo he lanzado porque había recolectores técnicamente era porque quería entrar por esta zona vale o sea yo quería lanzar por aquí que la reina se fuese para allá y entrar por aquí a saco en plan pero bueno está bien que haya pensado que soy más inteligente de lo que soy me gusta otra vez diciendo que son valkyrias ahora ha dicho que son valkyrias ha dicho que las que reutilizar no que sean malas que sale aquí a la defensa no creo que sea necesario utilizar nada más porque es un ayuntamiento nivel 15 pero que está bien chiquito la reina que era ni siquiera estaba al máximo y ahora con los bebé dragón que ha conseguido hacer la limpieza pues ya sí que está consiguiendo que la reina arquera vaya un poco por la dirección que él está buscando no me nombran o se va a dedicar simplemente a romper almacenes por ese lado otro globo para tanquearse a esas sanadoras yo creo que la reina se va para abajo y la reina o se va para abajo porque es inteligente ella o rompes la choza la choza de constructor no sé si va a llegar a tiempo la reina va a entrar la reina va a entrar delmo aquí buen buen funel un poquito un un poquito más un poquito más para ayudar a romper eso y sobre todo para tanquearse minas que pueda haber de cara a las sanadoras sabiendo que la reina que era va a recorrer todo ese pasillo mira albro mira como entra el barquí empieza ya a disparar a las carneras y ahora sí las valkyrias que van directamente para el centro tendrá que utilizar la habilidad de sentinela prácticamente en cualquier momento para asegurarse que esas valkyrias puedan hacer el máximo daño posible de momento sigue abriendo abriéndose paso hacia el centro de afuera el problema son las valkyrias que es que se han ido vale vamos a ver qué es lo que traen una vez que haga un ataque con las unidades pues con eso ya directamente puede acabar con el ayuntamiento fíjate que el ariete ya ha llegado ha congelado la torre inferno de un objetivo y la habilidad de sentinela que va a llegar ahora para quitarse la explosión el veneno eso sí no lo hacía falta que hubiese entrado no entiendo nada pero qué emoción que nombre muchas gracias por la parte exterior las valkyrias que oye van entrando y saliendo de la parte del de la parte del veneno perdón de la parte de la curación doble hechizo de veneno también interesante teniendo en cuenta que no había que no había castillo pero bueno es que nunca sabes lo que te vas a encontrar entonces muchas veces a mí me pasa el farming que vas con ejércitos muy randoms sabes de en plan de los hechizos no lo tienes tan preparado si es que no valen pero qué he hecho me llevo los recursos no el pleno que se va a matar enseguida todavía le queda un hechizo de hielo que dan dos venenos que no son necesarios para absolutamente nada con lo cual aquí tenemos el pleno de ayuntamiento nivel 15 este sería el último botinaco de los que tengo preparados para el día de hoy y quiero que me digáis cuál es el que más os ha gustado pensaba que ibas a ir solo uno pero si pone uno de cada ayuntamiento tío pues le queda bien al vídeo 15 minutitos tal no va de no va voy a decirle aquí voy a poner un comentario no grande ahora enseñando mi botinaco siempre juego con bulky y suelo planear en liga un día hecha y un like para mí mismo para que tengo un ego de la hostia